Continuamos en Nayarit en Línea Televisión, qué bueno que sigue con nosotros. Déjeme decirle que la violencia continúa en nuestras calles. El gobierno no puede contenerla y la sociedad, nosotros, parece que nos estamos acostumbrando. Sin embargo, están surgiendo las voces de protesta, las voces que claman justicia. Son las voces sin respuesta, las voces sin eco. El grave problema de la violencia a causa del crimen organizado y la narcoguerra que se vive en calles y carreteras de Nayarit, por la disputa por el territorio, pareciera imparable. En cada hecho violento que se registra en la entidad, quedan vidas marcadas. Y se pueden escuchar voces de hartazgo, de miedo, ayuda, pidiendo paz y cordura a la sociedad, que parece dividida. Estas son algunas voces que hasta el momento no han tenido eco, ni para la sociedad, ni el gobierno. Pero yo digo que es hora que los ciudadanos hagan lo suyo, hagan su trabajo. Y yo digo que es tiempo de despertar, tiempo de hacer algo diferente y que la sociedad haga lo suyo y el gobierno haga lo suyo. Y nos respetemos mutuamente. Me siento preocupado, enojado, harto, asustado de salir a veces a la calle, a veces ya no salgo ni a los antros. O sea, siempre va a existir gente pesimista, pero mientras seamos más los que queremos un bien por nuestra mayoría, lo vamos a lograr. Pues que ya debemos desunirnos toda la ciudadanía para lograr la paz que teníamos hace años, porque nomás prometen y seguimos peor cada día. Con más miedo, todos los ciudadanos. Creo que la inseguridad a veces no es buena para la población cuando se va a salir por la calle o algo. Cuando sales no sabes si estás seguro. En mi país eso completamente no pasa. Y para mí fue una gran sorpresa mala. Y yo opino que no es solo mala para el turismo de México y para los negocios. Más mala es para la gente que vive aquí, que vive cada día preocupado, que vive cada día en inseguridad. Y por eso hacemos eso. Y para mí, TV, es que en Alemania no hay esa violencia, como que no hay balas y rasas y todo así. Y cuando llegué, bueno, yo no tengo mucho miedo, pero sí, de las cosas que pasan en las calles y así. Sí, sí me da miedo y pues es que mi opinión de la policía es que en Alemania, yo cuando la policía está con nosotros, yo no me preocupo porque ellos están ayudándonos. Pero con la policía aquí, no sé, es que yo oí cosas como que puede dar dinero a la policía y no vienen y cosas así. Tienen miedo la gente ya venían. ¿Ustedes tienen miedo al andar trabajando en la noche? Sí, sí, la verdad sí da miedo andar en la noche porque no sabemos en la noche quién sube uno. Y pues da miedo. Yo tengo la fortuna de ser maestra y tengo alumnos que, bueno, yo veo la admiración que sienten por ese tipo de personas. Y en broma, si usted quiere, le dicen al otro, te voy a cortar la cabeza, ¿eh? Entonces, digo, ¿de qué estás hablando? Digo, ¿qué pasó? No, maestra, es que si me sigue fregando le voy a cortar la cabeza. Entonces, como estamos viendo que la cabeza por acá, que la cabeza por allá, que los miembros de este lado, que unos colgados. Entonces, como que se nos hace muy bueno la publicidad que se les da. Aunque actualmente, actualmente, perdón, en los periódicos no se genera mucha esa información. Pero los chicos, pues, manejan muy bien el internet y en el internet más que nada. Y ahí están las fotografías, de hecho. Yo veo a mis hijos que dicen, mira mamá, ven a ver cómo está la cabeza. Y mira, o sea, les genera curiosidad y de alguna manera los va enseñando a que eso está bien, que es normal. Sí, ya ahorita, actualmente aquí en Tepic, vemos todo ese tipo de cosas normal. Cuando anteriormente nos podríamos horrorizar. He visto matar. He visto. O sea, que los han matado y pues todos nos hacemos a un lado porque nos da miedo. He escuchado lo mismo que cualquier ciudadano de aquí en la ciudad. O sea, algo no nos parece normal. A mí no me parece normal, me parece horroroso. Nosotros sin deberla ni temerla nos tocó. Y pues al menos deben de hacer algo, ayudarnos, apoyarnos en algo. Justicia. Que se haga justicia. Que se haga justicia. Que no estén matando a inocentes. Sí, ya basta, ya basta. No van uno ni dos. Pues, pues, siento como así, con miedo yo también porque ya lo que está pasando, muchas balaceras, de los vicarios, todo eso, ya da hasta miedo salir. Porque es mucho a la recepción de los gobiernos. Si agarran nomás los puestos para hacer y deshacer, eso es lo que a la sociedad que les dejan. Niños, chamacos, están perdidos totalmente. Y eso es un desastre, una lástima. Ante este panorama en el que el tejido social pareciera más dañado, las balaceras y ejecuciones continúan. Igualmente, las historias de frustración, coraje, temor, confusión y otras que claman justicia, continuarán. Mientras la violencia siga en las calles de Tepic principalmente, misma que parece tomar fuerza, mientras todas las voces de la sociedad no sean escuchadas y acatadas. Nayarit en Línea Televisión, Fabián García. Así llegamos al final de este programa número 12. 12 programas ya de Nayarit en Línea Televisión. Como siempre los invito a que continúen interactuando con nosotros. A través de las redes sociales, de Facebook, ya vamos sobre los 44 mil seguidores. A través de Twitter ya superamos los 3 mil. Y a través de los mensajes directos a nuestra página de Internet, a nuestro portal de noticias, Nayarit en Línea.mx. Hasta la próxima semana. Yo soy Antonio Tello y les mando un afectuoso saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!